Es comprensible en un país donde el desempleo la tasa de desempleo es significativo que los dirigentes y militantes aspiran a un espacio de la gobierno en la mayoría de los casos de espacio son para resolver problemas fundamentales de alimentación la mayoría de las veces Sin embargo, hay que decir que el PLD se encargó de hacer normativas que limitan significativamente el espacio en el gobierno Antes del PLD asumir el poder no existía, por ejemplo El Poder Judicial o el Poder Judicial para explicarle cuando los gobiernos anteriores yo no digo que sea positivo no lo que yo digo es que se creó esa normativa para que, por ejemplo los fiscales, los entes fiscales del personal en línea general tenga una especie de que solo el Consejo el Consejo Judicial puede tomar la decisión Ahora si esa si esa normativa a la hora de 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 aprobarse y ejecutarse si hubiera hecho en consonancia con los demás partidos políticos y con los que ha sido organizados nosotros dijéramos que tenemos que las decisiones fueron completas pero lo que ocurre es que lo que se aprovecha son normativas para que para llevar militantes y dirigentes del Partido de la Nación Dominicana al tren judicial que hoy están ahí protegidos entonces esa es una limitante que tienen otra limitante que la ley de carrera administrativa protege porque y quienes son los que llevan a la carrera son los funcionarios la carrera administrativa entonces eso también limita mucho el gobierno y finalmente el tema de la prestación yo creo mucho en la prestación yo pienso que cuando un trabajador es vinculado yo pienso que ciertamente debe recibir sus dedicaciones y nosotros no decir eso sino renunciar a una historia de lucha en beneficio de un trabajador yo creo incluso en la designación del personal técnico por oposición lógicamente por un tiempo determinado de tal manera que la evaluación per continua determine la validez de la competencia porque eso se pierde usted puede ir como un buen contador y de repente porque ganó un examen de oposición un concurso de oposición usted a los dos o tres años se hace a la reveta en potencia y eso no solamente entre las dos contadores eso puede ser hasta en el área de la humanidad ahora y que ocurre entonces con el tema de la carrera administrativa es que hay gente que eran botellas y están en la carrera administrativa y yo pienso que el gobierno está combinado combinado a modificar esa ley de la carrera administrativa y definir otro parámetro que garantice el que la gente esté ahí los empleados por competencia pero si nosotros no modificamos esa ley entonces los espacios para que los dirigentes medios militantes del PRM y de los movimientos miren porque lo más difícil para un líder de un movimiento un líder del partido es recibir todos los días centenar el dirigente en busca de un espacio y no tener nada que decirle yo estoy convencido de que de que en el en el congreso se puede tomar como iniciativa la modificación de esa ley vi que algún diputado me parece un senador sometió un proyecto encaminado que yo pienso que no es lo que se no es yo pienso que la ley de cajera administrativa debe estar encaminada a los técnicos y que más que la alimentativa debería ser el tema de alcanzar los espacios por competencia a los técnicos yo sé que no es agradable decir eso lo que yo sí sé que los dirigentes medios los líderes de los movimientos sociales están satisfechos con el gobierno porque en términos de política nacional ha asumido los temas por lo cual ellos decidieron apoyar en eso por ejemplo el tema de los reformas de la reforma a la policía el tema de la persecución de la corrupción el tema de la pandemia el tema de no aceptar que la corrupción sea buena porque es parte de porque es un gobierno o sea eso mantiene a los militantes y a los dirigentes satisfechos pero hace falta un empujón que permita que muchos dirigentes medios y muchos líderes de movimientos sociales puedan tener ese paso laboral y no es vuelvo y digo que nosotros pensaremos que que alcalde que tiene la mierda del poder ni que es un motor no ese es el tema para 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 un dirigente médico la mierda del poder es poder cobrar 10.000 pesos de un proyecto y poder resolver el presupuesto para un dirigente es que que gane 20.000 pesos y que con eso 20.000 dejaría en su casa y nosotros ya comienza a distribuir entre los compañeros que lo apoyaron en todo ese proceso eso mantiene liderados sobre todo en un momento en que la propia pandemia ha disminuido las posibilidades de empleo yo quiero tocarlo así entendiendo que el gobierno en términos de empleo no del tamaño que tenemos que tener pero que podemos tener iniciativas para paliar esas necesidades fundamentales que tiene los movimientos y no recibe usted muchas llamadas desde el presidente de movimientos preocupados yo manejo la llamada la manejo mejor lo difícil es como se parecen en la física o se parecen en la casa o se parecen en cualquier lugar que uno esté la presión es muy fuerte la presión es muy difícil pero vuelvo y digo con el nivel de conciencia de que lo necesitan pero sin vaciar un solo aumento del apoyo de gobierno en el campo del cambio del cual se le sienten satisfechos muy bien y que los movimientos han creído bastante en Aníbal García Dubergen porque cuando se convoca cualquier reunión para debatir cualquier tema ahí están todos los movimientos presentes pero si no hubiera un vinculante entre el apoyo que le haga el gobierno si yo lo convoco lo va en gran medida es satisfecho conforme que aún sigue el empleo entienden que nos fortalece que fortalecemos la democracia y que 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 tienen esperanza en el en el porvenir de ese espacio que es cuestión de tiempo para que se ocupa es porque ellos han creído en Aníbal muy bien bueno pues miren vamos a otros cortes más ya y cuando retornemos vamos al último tema y vamos a dejar un espacio libre de dos o tres minutos para cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran realizar el proceso pero ahora vamos a un corte adelante vamos a un corte chau 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 bueno aquí estamos de vuelta amigos y amigas gracias por estar en sintonía con este espacio buenos días con aníbal y la verdad que hemos pasado bastante bien es una cátedra política lo que tenemos yo sé que la gente que está llevando ahí el panel se lo están gozando tanto la gente de eeuu o españa aquí en república dominicana con la diferente provincia y se nos ha sumado aquí al panel el doctor anulfo pimentel y le tocó llegar a un tema bastante de su área de su área que usted tiene que aquí vamos a escuchar también la actual es la postura que usted tiene con relación a la exposición que tiene el profesor aníbal garcía borges y históricamente en república dominicana y no solamente en república dominicana sino en el mundo existe de que las mujeres por un navío por la otra se embarazan y llega el momento en que ese embarazo a veces por petición de la pareja porque a lo mejor era una persona que tiene su familia organizada casado con sus hijos y por estar tirando una canita al aire agarró y se metió en una relación y salió aquella embarazada pero él no quiere que ese muchacho mascado no quiere que se haga un cándar un episodio y le propone la que aborte a esa mujer o si es una familia conservadora una especie como aquello del tema de emily un caso de esa naturaleza que tienen connotación política y no quieren que manche la figura el nombre etcétera y creo que hay otro tema de ella santo domingo norte relacionado con un diputado también es el tema de las tres causales que nosotros queremos debatir y saber cuál es la opinión suya con relación a este tema que es bastante complicado y que vemos un perdón que una serie de movimiento entre un movimiento feminista se aportó frente al palacio presidencial con carpas y duraron ahí una un tiempo prolongado hasta ver si el presidente se pronuncia con relación a esto incluye ese tema en la modificación de de del código que un cual es su opinión con respecto a este pueblo con los tres causales o cuál es su opinión y pero pero aclarado las tres causales no tienen que nada que ver con los temas que usted pensó porque el contrario las tres causales que se plantean castigas significativamente eso que usted señaló correcto yo pienso que el congreso nacional está combinado aprobar las tres causales porque los dos partidos mayoritario hicieron compromiso con el país con la sociedad fue parte del compromiso del partido moderno y compromiso del pld que la subió de manera que que renegar de eso ahora es una forma eso va en exterior lo de la calidad de los partidos políticos con el concepto de las tres causales y yo digo que que lo que está haciendo lo que está planteando las tres causales es lo que se hace y que lo que hace y que lo que hace en la ley es normal lo que es su costumbre cosa que se hace normalmente por ejemplo hasta hace un tiempo pensar en el matrimonio que era como un absurdo era como un absurdo y ya entonces mire el concepto de las tres causales debe mencionar el primero la violación o sea usted me va a decir que usted tiene una hija de 15 13 años lo viola un indeseable se va a la vez embarazada y entonces esa muchachita está combinada a tener un hijo que no se sabe de qué es o sea por encima de la violación y adquiere derecho o sea esa es una de las causales y yo y yo comparto que ciertamente que en caso de violación la violada tenga el derecho de decidir qué hace decidirlo que no se puede obligar a que por encima de la violación también tenga que tener que el que también terminan depreciándolo siempre porque fue violada y tal vez frustra una carrera que no puede seguir estudiando qué tipo de cosas y la otra pero usted sí porque yo digo que eso es eso aquí se hace se hace normalmente la sociedad lo hace normalmente eso en caso de violación y la otra es el tema de que un hermano un tío un padre viola una hija de servicio entonces usted va a decir que usted va a aparecer y lo va a ver con un hecho normal que sus hermanitos esté mirando que uno de sus hermanitos también es el papá y también abuelo eso eso es la sociedad esa sociedad porque 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 no solamente un tema un tema de salud genético que dice que porque todas las posibilidades que tiene un niño que es producto de una población padre el padre hijo a hijo hermano la posibilidad de tener disolución genética entonces en la sociedad hoy eso se hace sin que el mundo lo sepa sin que el mundo lo sepa y el tercero es cuando tiene que decidir entre 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 o sea el médico decide sabe que uno de los dos bueno o se mueren los dos o le salva uno entonces es opción del médico en opción del médico decidir eso porque lo va a hacer siempre pero aunque la ley diga otra cosa lo va a hacer siempre entonces yo creo que en el código penal este que tiene tres causales no solamente en una falta de responsabilidad partidaria y no que aunque la normativa diga otra cosa en el código penal la la gente no va a hacer eso por eso yo estoy convencido de que de que diga que va a ser bueno estamos ahora en un espacio donde siendo todo el mundo que me interesa como es su área quiere agregar algo sobre ese tema o si no pasar al panel para que y como eso es un tema de índoles en el caso del 2 del personal es un número muy discutido nunca aquí cada quien tiene su atención de procedión diferente a que contacto correcto correcto sí muy buenos días gracias por tu invitación alberto me place de manera estar compartida en una figura como animar garcía del bebé compartir escenario con él es un privilegio cuando todos los dirigentes tienen por tanto te doy la gracia por esta ocasión mira lo primero que hay que hablar de las tres causales es que la constitución prohíbe y todo lo que está en contra de la constitución por tanto primero hay que modificar la constitución para luego aprobar las tres causales que dicho sea de paso estoy de acuerdo con el líder máximo a diva garcía lúrge en virtud de que el mismo colegio médico o algo haría el suelo y toda la estructura del colegio médico están abogando con la tres causales porque es una manera de no acta a los médicos en caso de que se le presente esa situación los médicos la mayoría de los médicos decimos que si no llegan en el hospital ese tipo de casos y está aprobido por la ley nosotros no le vamos a poner la mano porque no vamos a caer preso verdad entonces por eso el colegio médico en este momento está abogando a todo pulmón las tres causales yo creo que es un tema que hay que cogerlo con pinza en virtud de que hay una situación ideológica de las regiones y otras cosas una parte de la población está de acuerdo los otros no está de acuerdo pero es como dice el compañero líder a nivel de anciano bergé es un concepto personal de cada quien por eso no haya ley ley o no haya ley no seguirán los ciudadanos y la ciudadana e incurriendo en la práctica estando regina esto es más bien un tema de publicidad porque en el fondo que no no seguirá en los campos en los pueblos la gente en los casos haciendo un cargo de brevado no alberto mira lo que pasa mira estamos hablando de menores de edad que está que cae en esa situación una persona una mujer que es mayor de edad y se embarace porque quiere todo el que tiene una relación sexual 0 y es mayor de edad y la está haciendo tiene la posibilidad de embarazarse en ese caso que el caso que tú expusiste en principio nosotros no estamos de acuerdo o sea que no quiere tener hijo que lo viste porque hay un sinnúmero recuérdate tú y recuerdas en la sala acá que la patilla anticonceptiva anteriormente la iglesia católica fue la primera que se opuso a que ese método se utilizara sin embargo al final lo aceptaron entonces si hay tantos métodos para evitar un embarazo porque tú si sale embarazada la persona adulta ya totalmente con calidad para decidir tú decide por lo que la ley prohíbe entonces tú para las consecuencias bueno que los pasos entonces el panel a saludar a agradecerle a la gente que se han conectado de temprano a la mañana a darle seguimiento a la intervención a la participación del profesor que todos los miércoles a las 10 de la mañana estará con esta tertulia aquí acompañado de un equipo de obras y mujeres y todavía llegando más bien de verdad nosotros sentimos muy agradecidos de que los compañeros a nivel nacional han estado muy atentos a las sabias orientaciones en los diversos temas que se han tratado hoy para poder estar informados de la situación social y política nuestra agradecemos a rubert desde barahona agradecemos a lino mapa de santo domingo agradecemos a betania entre otros tantos líderes a adora de san cristóbal san cristóbal la cuna del líder aquí aníbal duvergé están todos ahí como un toque de queda de verdad que siempre vamos a estar agradecidos de que ustedes puedan estar atentos al líder y cada miércoles a las 10 de la mañana estaremos aquí con ustedes profesor en el turno suyo para ustedes despedir esta tertulia agradecidos del espacio que nos concede ha sido el apoyo que nos mandado en todo este proceso los líderes de movimientos sociales que no han vacilado nunca en el fortalecimiento y crecimiento de la en el apoyo a la gestión de gobierno del presidente bueno amigos y amigos tienen algo que decir doctor muy bien bueno pues será hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana siendo las 10 de la mañana usted tiene un compromiso formal para estar en contacto con todos nosotros en especial con el líder de la unidad de movimientos independiente o miguel profesor aníbal garcía duvergé comentó su espacio buenos días con aníbal será hasta la próxima semana bueno nos veremos por acá de nuevo gracias gracias